¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo juego, este juego se llama Pokégen, es un juego de Pokémon 1 nuevo en 3D, me pareció muy bien este juego, ya tengo atrapado 4 Pokémon y sé cómo batallar, en la descripción voy a poner para descargarlo y resulta que es un juego muy divertido, le recomiendo descargárselo mucho porque no pesa tanto además que es... Ah, salete de ahí, has acabado con mi super description, bueno, voy a elegir un Growlite, no, primero voy a ir a curar a mis Pokémon y es un juego genial porque se puede saltar todos como GTA con Pokémon juntos, si uno lo mezcla te saldría esto, voy a tratar de explorar la mayoría del mapa y si podemos, si me da el tiempo necesario voy a explorar todo el mapa, mira ahora estoy curando a mis Pokémon, Lo raro es que está en el centro de la nada, y por qué no se curó así, y bueno también les voy a explicar cómo se batalla los controles, los primeros los controles pueden ser W, A, C y D, pero también pueden ser tanto las flechas del computador y para girar la pantalla tienes que darle click a la pantalla y girar el mouse, Luego, para atrapar un Pokémon, lo que se necesita hacer es colocar el atrás, el botón atrás y se le tira la Pokébola con el... Dios mío, no puede ser, ahí está, con el click, ahora es cosa de suerte, que creo que... no sé por qué atrape otro Pikachu, si ya tengo uno, Y nunca he fallado un Pokémon, ya que lo he pensado, nunca he fallado ningún... no he atrapado a ningún Pokémon, bueno vamos ahora a batallar con ese... ese Width, yo también tengo uno, con Growlite, está en el nivel 1 creo, todo está en el nivel 1, y para hacerlo se coloca tabulación, Después de eso se lo ordena que le ataque, y ahora puedes controlar tú a tu Pokémon, y para atacar puedes colocar uno... ¡Ey! ¿Por qué me fue atacar ese? Uno, dos y cuatro, creo que ya vienen los cuatro ataques incluidos, que no sé por qué... Tengo que aprovechar, tengo que aprovechar, y no... no, no ataca, no quiero atacar... Y se escapa, Dios mío, me lo han matado, me lo han matado, me lo han matado, y ahora voy a ocupar a Pikachu, porque se me habían olvidado ya los controles, ahora elijo a Pikachu, Pikachu, atacarlo, ¡no! Y ya empezó a atacarme, pero... ¿Lo ven? Ahora estoy a punto de matarlo, lo he matado y he vencido. Y bueno, la verdad no es más que eso, es colgar uno, dos, tres, cuatro para atacar, para elegir tabulación o las flechitas que aparecen de un lado para otro. Para curar es fácil, simplemente darle click con el mouse acá, con el click... Izquierdo creo que es, sí, izquierdo. No sé por qué no se curan. Ahí era, sí, está bien. Hay que esperar a que se cubren, no sé por qué no le puse el volumen ahora, al tiro lo coloco. Voy a subirle un poco más hasta acá. Perfecto. Ahora seguimos con el juego. Está muy genial el juego, lo que pasa es que hay un problema que dijeron que no iban a seguir haciéndolo, que se dejó de hacer, y eso. Entonces, si llegan a sacar otra versión, se las voy a mostrar obviamente, voy a hacer una review como esta. Y tienen hasta ahora una cierta probabilidad de que te aparezcan pokémones. Creo que te pueden aparecer como máximo diez, que son los iniciales, los tres iniciales de Charmander, Volvasore y Charmander, no, Charmander, Volvasore y... Y ese, ¿cómo se llama el mapa? ¿Se me ha olvidado el nombre? Se me olvidó el nombre. Es Squirrel. Sí, era Squirrel. Antes de verlo y luego respondí. Y bueno, el mapa es bastante grande. En mi opinión seguramente algunos dirán que no es grande. Pero es grande y está bien definido. A mí me gustaría mucho que siguieran el juego porque, la verdad, tiene muy buenos gráficos, el juego va en sí. Y el único problema es que el mapa es muy pequeño. Y no hay mucho que hacer sino que atrapar pokémones es lo único que se puede hacer hasta el momento. Y dar vueltas en el mapa, que el mapa al final es como un círculo. Donde vayas voy a llegar al mismo punto desde el inicio. Por ejemplo, ahora yo me acabo de dar una vuelta muy grande y finalmente voy a llegar al principio donde empecé a grabar el video. Acá hay un Charmander, voy a ocupar a... no tengo ninguna agua. Así que bueno, eso era todo lo que les quería informar. En la descripción recuerden que va a estar el link para poder descargarlo. Y no sé si tengan otra duda. Porque no es tan difícil jugarlo, ni tan difícil descargarlo. Otra cosa es que también se puede acá uno colocar si quiere ser hombre, mujer y hartas cosas. También la música, resetear, quitar para jugar. También se puede jugar en hartos... En hartos... En hartas personas en un server. Aquí te ponen los... El port y el... Y el número de server. Para que tus amigos se puedan conectar. Y bueno, yo creo que este juego tiene mucho futuro. Si me lo preguntan, yo creo que tiene demasiado futuro. Y que va a ser un buen juego. Así que se lo recomiendo descargar. Para que lo prueben. Que en sí es un buen juego. Y bueno, más que eso me despido. Para decirle... Era solamente para explicarles eso. Y bueno, nos vemos en otra... Ojalá saquen la otra review para poder grabarla también. Y explicarles cómo se hace todo. Hasta ahora, esto... Lo que ven acá abajo, lo que se está poniendo la... La Pokédex, eso... No está activado. Excepto hay algunos que sí están activados. Ejemplo este, pero están buggeados la mayoría. Lo ven, no hay nada, no aparece nada. La valla... Coming soon. Porque el juego aún no está terminado. La Pokédex tampoco te aparece. Para hablar tampoco te deja hablar. Nada. De Sentinix tampoco. Así que eso es todo. Hasta la próxima. Suscríbanse y like. Adiós.